Música 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 Bienvenidos a este nuevo video soy Mike Crack Y estamos de vuelta en un 2.0 En Free Fire junto a Trollino Hola Trolli Hola como estas? Muy bien y nervioso porque hoy tenemos un reto muy especial Vamos a jugar a Free Fire por primera vez en un Teléfono móvil bueno Trollino no pero yo si vale ¿Cuál es el reto? Básicamente vamos a pasar de Noob a Pro Porque todo el mundo sabe que la gente pro juega en teléfonos Móviles vale la gente que juega competitivo que flipas Con sus partidas lo hace en tablets Y móviles así que vamos a hacer Primero una partidita en PC para ver como se nos da Y después pasamos al teléfono móvil Y es por eso que me he traído hoy El Red Magic 5G Live que bueno hace unos días Os enseñaba un teléfono en esta misma marca Que estaba muy bien Esta es una versión que la verdad es que me encanta vale Tiene muchísima batería Más de 5000mAh Tiene una pantalla que flipas vale La tasa de refresco, la resolución, los colores Está muy bien Pero sobre todo tiene un procesador Y bueno toda una configuración pensada para el gaming Refrigeración, líquida y todo Que flipas vale Con esto puedes jugar sin ningún problema Mientras estas grabando la pantalla Y de hecho con una latencia mínima Gracias al 5G que es como jugar En un ordenador con internet por cable básicamente Y por cierto por si a alguno le interesa El teléfono aquí en España se puede conseguir A través de Vodafone por unos 15 euros Al mes es muy barato así que te dejo Un enlace en la descripción para que vayas a verlo en la tienda online O también puedes ir tú mismo a A la tienda física si te gusta lo compras Los primeros 500 compradores Creo que hay una oferta que te regalan una caja Como la que tengo yo vale como esta Que viene con una funda y medio controlador Ya podrían mandarlo entero Pero bueno es que creo que está valorado unos 70 euros Entonces está carito por eso solo te dan medio Y ya si te gusta te compras tú la otra mitad Pero bueno vamos a dejarnos ya de hablar sobre el teléfono Y vamos allá chicos con la primerita partida Después de muchísimo tiempo Junto a Trollino en PC Bueno empezamos bien porque tenemos la gente aquí al lado Tenemos un team No no empezamos mal Dos teams son dos teams Hay mucha gente Este es nuestro pabellón Este es nuestro pabellón Defiende de nuestro pabellón Que nadie entre a nuestro pabellón No que nadie entre Trolli Trolli que nadie entre a nuestro pabellón Escúntate Por detrás Trolli Trolli No tengo malas Bueno chicos Que asco Este es nuestro nivel de juego en ordenador Después de no jugar muchísimo tiempo Ya era un mapa nuevo Ahora vamos a ver si en móvil nos va mejor Pues ya estamos en el móvil Y si no me equivoco tenemos un mapa conocido eh Estamos en sitio nuevo Pero al menos el mapa es el clásico Es el de siempre al que estamos acostumbrados A ver si ahora se nos da mejor Tú que crees Trolli ¿Se os va a dar mejor en esta partida? Hombre Mejor que el anterior Lo veo complicado Hemos puesto el listado muy bajo Hemos puesto el listado muy bajo A ver yo quiero Quiero probar y testear Si de verdad se juega mejor en el teléfono móvil Dicen que se apunta mucho mejor Y todo es más rápido Así que vamos a ir A darnos de tortazos a PIC directamente ¿Vale? Te río la victoria Trolli A PIC A PIC Quiero tortas como panes Hoy de desayunar tortas Trolli Pero no para nosotros eh Me encuentro pro, no te preocupes Tú te encuentras pro Yo si que me encuentro pro Osea porque tú estás todavía en PC ¿No? Que tengo pereza cambiarte En PC si Pues bueno Mira, mira, así podemos comparar Así salga mal o bien la partida Podemos comparar a ver quién hace más kills y todo Y sacar una conclusión Yo de primeras te digo Que siento que el juego va mucho mejor aquí Que en el emulador eh Se nota que el emulador Pues no está hecho pues Osea que el juego no está hecho Para jugarse en el emulador Vale, tengo famas Empezamos muy bien eh Las famas Hasta donde sé O hasta hace un tiempo Era el mejor arma del juego Eh, salvo que pillaras pues de La brosa del lujo Era, era, era Pero seguro que ha salido por ahí Sí claro, ahora seguro que hay 20 armas que son mejores Pero bueno A ver, yo estoy tranquilo Porque ya conozco el mapa Entonces aunque estoy en el En el móvil Y tengo que aprenderme un poco los controles Vale, saltar Tumbarme Esto debe ser agacharme ¿No? A ver Ahí ya está ¿Ya sabes? Sí, ya sé A ver, el problema es que no sé dónde están en la pantalla Entonces tengo que mirar A donde tengo que pulsar y pulsarlo Osea no es como en el emulador Que estoy mirando la pantalla y voy Voy tocando ¿No? ¿Qué? Pues se ha puesto la mirilla en rojo Por ahí algo ¿O no? Sí, sí, hay gente en frente Hay gente, hay gente Se están zurrando ¿Eh? Se están zurrando Pues estaría bien aprovechar la zurra ¿No? En plan Están arriba del granero ¿Eh? Se están campeando Ah, que son, son un team y están campeando ¿Qué dices? ¿Nos acercamos? Sí, sí, cuidado, cuidado ¿Eh? A ver, con cuidado, con mucho cuidado Con mucho cuidado Eh, voy a ver si tengo algo de granadas No, no tengo nada de granadas Tengo minas Vale Mmm Me gustaría tirarles una granada Tengo miedo Con los campeones lo que mejor funciona en toda la vida es la granada Porque esta aquí seguro esperándome aquí arriba Sí, pero no tenemos ¿Subes tú primero? ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¿Quién sube primero? Yo, 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 yo Ya vale, sube tú, sube tú Me la juego, me la juego, me la juego Tú ves la distracción, tú ves la distracción Hola amigo Se ha pirado, se ha pirado Está tirando, está tirando, está tirando, está ahí abajo Está ahí abajo Mike Vale, 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 vale Ahí, aquí, ahí, 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 ahí ¡No, me disparó, ahí, ahí! Me juntamos Donde te han disparado Tu que no se quita la mirilla Te animo Te animo No sabes o que A ver si estoy aprendiendo A ver recargamos esto Me curo Donde te han disparado De ahi de la ventana Se estan matando y nosotros no estamos haciendo nada Pues vamos No A la derecha Vale yo lo no Yo lo no Apunta Mike Disparo Lo tienes Si vale No No Si compañero Mira que skin de Goku Si ese tio esta en Super Saiyan Bueno pues vamos a darle una oportunidad mas Al telefono que me he quedado antes Con ganas me ha dado buenas sensaciones pero me he quedado con ganas De poder probarme a mi mismo Bueno el mapa es el nuevo Que no tengo ni ninguna idea de donde se va ni nada Solo se que quiero caer alejo de gente Osea no quiero caer pegadito Asi que a ver vamos a saltar Pues ahí por donde vamos a pasar ahora por ejemplo Debajo Yo que se si es que da igual Si no se no me conozco el mapa Vamos a caer aqui abajo Vamos a ver si hay suerte y armas Si no hay demasiada gente Y a ver que tal se os da la partida Y bueno sobre todo el reto A mi no me importa ganar Osea porque se que siempre va a haber alguien mas pro que yo Entonces no aspiro a ganar Aspiro a jugar mejor que Trolli Que es un noob y que tiene que estar en ordenador Si no Si que Pero si no sabias ni resucitarme hace un momento No Vale vale Uno muero No Me disparan No Cuarto a uno Vale queda el otro Me intenta rematar Que salta a través del muro Que crack A ver o le disparas o me curas Que soy muy pro No se curar No No se cura Joder no te rías que no se Joder pero que hace mucho que no juego y no me acordaba Si ya ya Pues por eso por eso Vale tengo la fama es que hasta donde se Ya lo hemos dicho antes Es el mejor arma del juego Esperemos que esto no haya cambiado Me subo por aquí No has visto que era nadie no? No lo se Yo es que estaba mirando hacia abajo todo el rato Si 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 ha caido gente si No fastidies Ha caido gente Pero por aquí al lado dices Vale tengo las dos mejores armas del juego en teoría eh Tengo las dos mejores armas del juego Pues yo tengo una pistola Mochila nivel 3 Voy muy bien tío No se como lo he hecho He caido en el sitio adecuado En el momento adecuado A ver además tengo un buen cargador Vale yo ya tengo la MP40 Vale pues yo me quiero quitar del tejado Osea no quiero que me franquee alguien y me mate el tío A ver vamos a intentar caer Aquí Ahí viene Eh si Hay alguien aquí delante Tengo alguien delante eh Tengo alguien delante Tengo alguien delante No ¡Aaah! ¡Ve como tiene el botón! ¡Ay! Que estrés Yo también no sé disparar Ay por favor muere tía muere tía muere Vale 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 uno muerto Vale 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 Va bien va bien Ay que miedo Me cubro me cubro me cubro Me escondo aquí Cúrate cúrate Es muy difícil usar el móvil Osea no me cabe duda de que una vez aprendas Oye estaba de lado Estaba Estaba jugando de lado A lo mejor una vez ya sabes jugar Pues más o menos te manejas Pero ahora mismo para mi Voy a rematar a este Vamos a intentar a ver si tenía chaleco Eh cosas Va a curarnos Vale mira ya por cuatro Ostras esta es cheto Te cubro te cubro te cubro Me quedo los botiquines Vale 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 Ay ay Me muevo me muevo Yo me escondo Cúbreme mientras me pongo las cosas chetas Te tengo miedo Te tienes miedo normal Pues estamos bien eh Esta partida Para ser un mapa nuevo Se nos esta dando Bueno acaba de empezar ¿No? Pero se nos ha dado mejor que todas las anteriores Yo creo Hemos sobrevivido al primer asalto Poderoli Si era un tío Jajaja Bueno uno Y yo estaba solo frente al peligro Será que me ha saludado mucho sabes Uno contra uno y he ganado yo Ja ¿Y eso que seguro te ha gustado? Porque es que tenía seleccionada la granada Eh ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por donde? Para aquí Para donde voy yo ¿Para donde vas tú? ¿Por arriba o abajo? Si Pues como por los contenedores o algo así No estoy seguro ¡Eh! La tirolina La tirolina A ver si le puedo dar ¡Para! No, no, no No se apunta con esto Ahí hay ¡Le tengo! ¡Le tengo! ¡Le tengo! ¡Dale, dale! ¡A saints! ¡Nooo! NO me des para otro Desde la Tadrinia también ¡Darte D onde! ¡NO! Espera espera ¿Desde edificio? ¡Cürame! ¡Cürame! Cúrame No te molaras ¡Coura me! ¡Nos te ponés palas para cura! No sé que no tengo balas commerann Nada Tío Estaba bailándome Haciendo tío se ahí una Una cosa rara Yo ya no se qué decir En fin Trolli Que la gente saque sus conclusiones Hemos pasado de noob a pro, hemos pasado de pro a noob Hemos pasado de noob a noob Y seguimos siendo noob por siempre Ah, no lo se, solo se que si quieren que Subamos freefi de vuelta, que den muchos Likesitos, grabé una partida del otro día En la cual me saqué unas 30 kills si queréis verla Lo sabéis, like, like, like Nos vemos en la próxima, adiós Outro